bienvenidos al puesto de don félix estamos nuevamente con todos ustedes agarramos un buen lugar al lado de las carnitas por lo que miran podemos oler el olor de la grasa huele como cuando usted hace ejercicio como están mi querido charlie todo bien todo bien todo bien mi querido rams y rams dónde dejaste mi bici ya es tu bici todo bien y visitamos ya no existe bici ya ahí anda ahí me está cuidando el japo este lo está cuidando el serapio el serapio el serapio le iba a dar una pinta bueno vamos a hablar del tema de este episodio son películas de adam sandler películas ligeritas hay algunos dramas por supuesto son películas para pasar un rato agradables cuál es su película favorita de adam sandler quisiera así yo verme muy masculino y decir que la de golpe bajo pero no me gusta la de una esposa de mentiras mi querido charlie tu película favorita y la menos favorita para mí sería mi favorita sin duda golpe bajo si estuviera una isla perdida con una sola película sería golpe bajo te retiene mucho me da risa y la he visto como 126 y la que menos me gusta nada sería jackie gill sería y bueno la mayoría de las películas de adam sandler obviamente son de comedia como les comentaba al principio y se caracterizan por su estilo de distintivo de humor infantiloide no son temas recurrentes de inmadurez amistad redención una mezcla de comedia física absurda y momentos conmovedores es lo que tienen estas comedias de adam sandler conmedia de adam sandler y sus amigos en sus amigos exacto entonces ahora la verdad que es muy divertido adam sandler de vacaciones vamos a ver qué va a ser avanzar también ha hecho dramas también ha hecho dramas en donde interpreta personajes no cómicos personajes emocionalmente complejos y las historias tienen estos temas como más en cuál es su película favorita de adam sandler dramática la dramática sería hosson véanla está en netflix si está buena diamante en bruto y sí 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 pero hosson tiene ese elemento no tan dramático no tanto a nadie y este y pues es un drama deportivo finalmente que hablan de basquetbol y no te la recomiendo charlie díganos en los comentarios cuál es su película de adam sandler favorita y por qué les gusta tanto ahora vamos con elementos de las películas de adam sandler que elementos tienen que elementos se acuerdan ustedes en adam sandler ese debe tener uno obviamente su esposa y sus amigos fíjate uno de los elementos que siempre está en sus películas es que invita a sus amigos siempre 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 invita a si no a todos invita como que a parte de su grupo de amigos tiene como lo mencionamos humor bufonesco incluyen comedia física travesuras exageradas travesuras serían sería como que la palabra no como que si tiene muchas bromas y a menudo involucra se involucran en acciones exageradas bueno finalmente son cosas absurdas para lograr un efecto cómico muy al estilo de adam sandler muchos personajes de sandler son retratados como personas o hombres inmaduros infantiles o socialmente torpes como lo vemos en son como niños cuando está en el centro comercial y está a dormir en la casa a dormir y se pasa al retrete nomás y me da mucha risa traigan una pala bueno hablando de la inmadurez tienen como dificultades con responsabilidades de adulto y a menudo te resisten a madurar normalmente la problemática o lo que muestran sus películas es bromas las caídas muy infantiles no exactamente exactamente una de las cosas que más me gusta a mí de las películas de adam sandler son las historias que son alegres así lo que me gusta es que es el gilín terminan todas bien con un buen mensaje digamos exacto exactamente como que acaba o sea como que terminas de verla y no te vas preocupado y ansioso no te vas ni siquiera pensando no te vas pensando en nada no o sea ya hablábamos hace un momento sobre la el reparto no que normalmente son amigos cercanos a él son comediantes actores pero que son amigos este de adam sandler la verdad dice está está muy chido no quién no lo haría debemos recordar que en el stand-up de adam sandler él le mete mucha música desde que inicio su comedia tenía mucha música él canta una canción y termina con una frase cagada normalmente pone muchos clásicos eso pero con ciertas características por ejemplo en esposa de mentira son clásicos mezclados con otras canciones exacto más que más que sus canciones la selección de el soundtrack es muy bueno porque tiene buenas canciones de no nada más de rock clásico también canciones de pop y demás siguiendo con los elementos tiene villanos exagerados también villanos pues no tiene tantos villanos pero el villano que normalmente ocupa es el bull como un villano villano así villano no sino que es un bull y si a bueno una de miel de familia no hay villano es la situación digamos no si acaso en el ex esposo no andale en el ex esposo pero en todos a bordo como se hacen como ah bueno ahí si hay misterio a bordo esterio a bordo por ahí si los villanos si suelen ser como un poquito exagerado no porque es como una burla hacia los villanos de películas de acción finales esto es lo que les comentaba lo que más me gusta de las películas de adam sandler son los finales para sentirse bien como intentamos pues hay películas que te quedas pensando y te quedas y estuvo mal lo que hizo este de este personaje no nada estas acaban y acaban tú dices que hagas y empajar a mí nada porque si no eres un coche no andale si no eres el mcqueen vamos a la lista no una lista la lista de películas que tenemos por acá garra o hustle del 2022 si está en netflix este drama deportivo que sigue sal y un reclutador de basquetbol que descubre a un chico con un talento excepcional con un pasado turbulento en el otro lado del charco si está muy buena si si vean vean la otra película que ya nos comentaron aquí en el en vivo click perdiendo el control del 2006 en esta película es una comedia es una es un drama de comer al traje comer es una taza al comer pues exactamente en su ambición por querer subir de puesto pues pone digamos deja a un lado la belleza que es la la vida y la familia efectivamente en esta película donde le dan un control remoto universal que le permite manipular el tiempo a su antojo que peligroso que peligroso 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 no que peligroso y que es que chido no que tener ese muy tentador muy tentador pero ahorita que vi la de click ya no lo quieres no ya no sabe que ya no me de eso desde no sabe que mejor voy a salir de ese color misado exactamente mejor nada más voy por mi sauna y un control normal para tener saño si y un universal saño x3 una saño x3 que le funcione y no hay problema no tengo bronca con cam con usar un control para algo y un control y un control un Andrew no mi tum... con que me venda el cable para la antena y el comercial para pasarlo a antena y TV ya con eso ya con eso grandes... no 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 van a saber de qué chido vamos hablando claro pero bueno... cables coacción ya ni los vende ya lo vende no? son las trapales de las viejitas... esa película Explora eso y bueno la verdad Muy buena muy buena película y coméntenos Que opinan de esta y de Lara Otra una esposa de mentira Del 2011 Comedia romántica pero lo que Se dice comedia romántica Que sigue a Danny un cirugano Plástico que finge estar casado Para evitar relaciones a largo Plazo esta película es Un remake ya lo he dicho en un tiktok Que tenemos por ahí es un remake De una película es de 1950 y tanto no me acuerdo Que trata de lo mismo Doctor te hace secretaria Y hace pues finge Tener una esposa Otra película en la lista Esta es una comedia de acción Que sigue a Sohan un agente de Mossad Que finge su propia muerte Para perseguir su sueño De convertirse en Pelnester Bueno Es de sus películas más exageradas Si no quitaría Fíjate quitaría el cuerpo Tienes que estar así Nicky No sería Sohan Las películas más jaladas Exacto Y la siguiente película El pequeño Nicky Una comedia que sigue a Nicky El hijo más joven Mientras intenta salvar Salvar el infierno De sus hermanos mayores Otra película que la verdad Le gusta a mucha gente Es la de Uncut Hems ¿No? La de Diamante en Bruto Creo que muchos decían Ah si va para el otro O sea Donde se tomaron en serio A Adam Sandler Como a Adol Esta es una película de suspenso Y drama criminal En la que Adam Sandler Asume un papel Notablemente intenso Y dramático Como Howard Ratner Un joyero de la ciudad De Nueva York Con una adicción compulsiva Al juego Ahora Ustedes saben que Para 2019 Las películas de Adam Sandler Generalmente Le hacían Bueno Le hacían ganar un cheque De alrededor de 20 millones de dólares Pero En Uncut Hems Su salario fue Mucho menor Ya que el presupuesto Total de la película Fue de 19 millones No les alcanza Y dice No y dice Híjole Les falta A veces dice Adam Sandler Y como van a hacer Una película De un millón de dólares Ándale Porque 18 son para mi Otra película De estas Con Con estos toques De drama La de Los Major Wits Esta es una comedia Dramática Sobre las relaciones Disfuncionales Dentro de una familia Con Adam Sandler En un papel Más dramático Otra película La de La herencia Del señor Deeds Del 2002 Una comedia Que siga A Longlock Deeds Un hombre ingenuo Que hereda Una gran fortuna Y se muda a Nueva York Para administrarla Que buena pronunciación Don Felix Ahora si se las Ahora si Tal vez no pueda decir Generar un cheque Pero Pero Long Pero Long Deux En el 99 Un papá genial No Esta película Donde Pues Quiere hacer Este Papá O pasar por papata Para Impresionar A una A una chica No le O sea El papá Está chido Sale De hecho Donde le enseña a escupir al niño Donde le enseña a escupir al niño Venga Yo no la vi Esta buena Esta buena De hecho Ahí era De uno de los gemelos De Exactamente Sale Sale Los de Sartén Cody Que es la reacción Cuantas películas Yo llevamos Cuenten 20 millones Cada película Cuanto llevamos Cuanto llevamos No bueno En la reacción Menos A Cold Hems Que nada Le tocaron Dos millones Es Yo creo Que Y eso porque Se vuelven Y ya Y eso porque Mis hijas quieren Dulce Algo de Matien Algo del 3B Sábado Esta guapa Nosotros Con 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 Las playeras De Lo cual Las de Phoenix No pero Si De hecho Las playeras De Phoenix Nos generan Un cheque De De Veinte Pezos Veinte Pezos Al año Cuentos Que no son Cuentos Esta película Del 2008 Esta comedia De fantasía Que sigue A Skitter Bronson Un hombre Que descubre Que las historias Que cuenta Se están Haciendo Realidad De hecho No las pasan Seguido No las pasan Seguido Ahorita Por ejemplo Es de Disney Según yo Es de Disney De Buena Vista No está en Disney Plus O por lo menos No le vi No Habrías que atacar La de esta Si está Cuentos Que no son Cuentos Está Mira 2008 Está en Disney Plus 1 hora 40 Y dos Veanla Por favor Ya está Bonitas Y bueno Llegamos al 2005 Con golpe bajo ¿No? Esa comedia Que sigue a Paul Crew Un ex jugador De fútbol americano Que es enviado a prisión Y forma un equipo De reclusos Para enfrentar Al equipo De los guardias Con Máquina del mal Máquina del mal Ah Si está Muy güey No sabe Un minuto Un minuto De silencio Por curante Un minuto De silencio Por curante Golpe bajo Caray Verás que Es una película Que disfruto Bastante También Déjenme Les cuento Como dato adicional Golpe bajo También es un remake Es una película Que se hizo antes ¿Con quién creen? Con El entrenador Que llegan Ahí después A ayudar Él era Drew Y creo que El alcaide El alcaide Era el policía El policía Sí Efectivamente Efectivamente Otra película Locos de ida Del 2003 Que aquí en la tienda Nacerola A mí Si ustedes Han pasado Han tenido Como problemas De ira ¿No? Les recomiendo Muchísimo Esta película Locos de ida Sale Obviamente Saddam Sandler Con Jack Nicholson Jack Nicholson Está bien En Locos de ida No vaya Espera Es un Me la llevo Me la llevo Sí claro Me la puede probar No parece Pero me la no parece No No viene No viene Viene de cine Sí Viene de cine Viene de cine Ya no viene de cine Viene de clon No en esta En esta película Locos de ida El personaje de Adam Sandler Que asiste un programa Para el manejo de ida Está dirigida por Jack Nicholson Quien es el Dr. Buddy Esto después de un incidente En un vuelo Lo que lleva A que tenga Tenga que ir A terapias Con Jack Nicholson Vale la pena Por Jack Nicholson Esta película Otra película De Adam Sandler Pixeles del 2015 ¿No? Una comedia De ciencia ficción Sí Muy buena ¿No? Película de ciencia ficción En donde Adam Sandler Y sus amigos Deben salvar al mundo De los imasores Alienígenas Inspirados En los videojuegos Tu jueguito me la pelo El nombre Lamontsoft Es un apellido Utilizado en casi Todas las películas De Adam Sandler Lamontsoft es este Kevin Kevin James Es como niño Este es un homenaje A una persona real Que se llama Eric Lamontsoft Quien fue compañero De cuarto de Adam Sandler En la universidad Llegamos a Son como niños Del 2010 Esa Tiene un fin de semana De Un americano De un americano Así exactamente Muy relajado Las vacaciones Hasta parece que Se fueron de vacaciones O la pirula Tú ves Dices No Se lo ves Están de vacaciones Nada más pusieron A ver Ponte dos Y pusieron dos carnes Parece O sea Y el pedir la mesa Grande Con todos Y nada más Porque cenan Es una hamburguesa Nada extravagante Y el desayuno O sea Esas Esas Si te recuerda Ajá Que te recuerda Esas veces Que rentas una casa Que rentas una casa Ese desayuno De la mañana Exactamente Es el desayuno Este Digamos Como un Al Que se hace Es algo Muy muy chingón Son como niños Dos Ya en el 2013 Las secuelas De Son como niños En donde continúa La historia Del grupo de amigos Ahora ya con Adam Sandler Viviendo en el Porlo donde creció El saludo Saludos Nosotros también Tenemos un saludo Que tal Que tal Otra película Luna de miel En familia Oye ya Cuantos 20 millones Luna de miel En familia En 2014 Donde regresa A ser dupla Con Drew Barrymore En donde interpreta Cada uno A padres solteros Que se encuentran En una desastrosa Cita a ciegas Pero luego Terminan en las mismas Vacaciones familiares En África La sopa de cebolla Que se chinga De un barrio Para quitárselo En resado Ahí esa no se me ha dado A mi Es que la sopa Es que esa sopa De cebolla Pero lo que se ve Como asqueroso Es la capa De queso De queso Es que eso Es que eso Es que eso Es que eso Es lo que trae Me hubiera encantado Sopa de cebolla Ahora No me voy a sacos Si Pero pues en el chile De quira chile Ah si Donde venden Sopa de cebolla Escena favorita De película Dada Sander Mi querido Charlie Las de Luna de miel En familia Cuando baja La chava Y ponen Las diferentes Canciones Esa güey Diferentes reacciones Ah No Diferentes Música Sí Mía sería Yo creo Que es Cuando El gran Cali Le da Un patadón Al 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 Guatolki La de Golpe Bajo Y le Le rompe La nariz Y dice No Ya no quiero Jugar contigo No Le da Mucha risa Esa güey La escena Son como Niños Donde Están Llegando A DJ McFan Y Ganchis No Y va Y va Y ponea Y le avienta El refresco A su mamá Embarazada Y la Negriza Y la Mamá Le pone Te voy Te voy a A romper Tu madre Ya Exacto Muy bien Coméntenos Cual es su Escena Favorita De Película Adam Sandler Por favor Ahora vamos a jugar Un poquito Vamos a elegir Una película De Adam Sandler A quien Elegirían Para los Papeles Principales Yo Escogería Gracias Que al Adam Sandler De Luna De Mille en Familia Pero que Su esposa Sea La Ahora si Que la que fue La esposa De Chris Rock En la de Soco Niños En la de Soco Niños Es un matrimonio Que está Digotiano Pero que su Esposa Se juntó Con Con un Hombre Más joven Y El suegro De Adam Sandler Bueno Ex-suegro Sea Rob Snyder Yo Creo que yo Escojería El Adam Sandler De Una esposa De mentira Yo creo que También una situación De solteros O sea que sean Como Solteros Cazando ¿Cuál fue Su primera Experiencia Con una película De Adam Sandler Y como Como la percibiste? A mi la primer Película Que me gustó No que vi Pero que me gustó Fue Son como Niños Y fue así Como acordarme De unas vacaciones Eso Lo que mencionó A eso Para mi Pues yo creo Que mi primera Experiencia Que me gustó Yo creo Que fue la De click Este aparato Pues que te haga Detener el tiempo Está curiosa Y que tiene Aparte Que tiene Tu De 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 Se Regresaría A ver Mi Primera Vez Ah No En una Combi Que fue Mi Primera Vez La Primera Vez Que vi Bueno ya Para terminar Este episodio Dedicado a Las películas De Adam Sandler Vamos a hacer Una pequeña Trivia Aquí con El buen Charlie Trivia De Películas De Adam Sandler Mi querido Charlie ¿Estás Listo? Estoy Listo ¿En qué Película Adam Sandler Tiene Un Objeto Que Simplifica Su Vida? En la De Click Click Es la Respuesta Correcta Vamos a La Siguiente Pregunta Ahora Si Con Incisos ¿En qué Película Se Enamora De Una Chava Que Pierde La Memoria? Ahí van Las opciones Happy Gilmore The Wedding Singer O Como Si Fuera La Primera Vez ¿Cuál Es La Respuesta Charlie Como Si Fuera La Primera Vez Como Si Fuera La Primera Vez First Days La Respuesta Correcta Por supuesto Por supuesto Mi querido Charlie Ahora Quiere decir Por 150 Por 50 Varos Charlie La Siguiente Pregunta ¿En qué Película Adam Sandler Canta La Canción I Feel Pretty En Mr. Deeds O En Locos De Híjole Locos De Ira Locos De Ira Locos De Ira Es La Respuesta Correcta Claro Que Si Vas Vas Con Todo Mi querido Charlie En ¿Qué Película Hereda Miles De Millones De Dólares De Un Pariente Desconocido Adam Sandler En El Aguador O En Mr. Deeds Mr. Deeds Mr. Deeds Efectivamente Mr. Deeds Es La Respuesta Correcta Vamos Por La Última Puede Salir Invicto En Esta Mi querido Charlie ¿Qué Película Vive Adam Sandler En El Infierno En El Aguador En Little Nicky O En Happy Gilmore En Little Nicky Little Nicky Es La Respuesta Correcta Mi querido Charlie Muy Bien Invicto Invictos Muy Bien Les Agradecemos A Todos Y Llegamos Al Final De Este Episodio Dedicado A Películas De Adam Sandler Dejen Sus Comentarios Desafortunadamente Se tuvo que Retirar El Buen Rams Se Llevaron Su Bici Y Tuvo Que Tuvo Que Por Ella Muchas Gracias A Todos Por Quedarse Hasta El Final De Este Video Díganos En Los Comentarios ¿Cuál es su Película Favorita De Adam Sandler Su Escena Favorita ¿Cuál Sería La Película O La Trama Ideal De De Adam Sandler Y Bueno Gracias A Todos Por Seguirnos Aquí En El Puesto De Don Pelix Nos Vemos Mi Querido Charly Gracias 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 A todos Por Ver Este Video Hasta El Final Síganos Suscríbanse No Dejen De Ver Cine Como Siempre Les Decimos Cámara Blaketeras Ahora Diga Chequi Y Es Que Luego Hay Palabras Como Como Que Se Gastan Todas Su Pina Es Que Genera Y Se Venga La Cuerda Y ¡Gracias!